¡Déjala! Está hablando con su hermana. Es que Penélope no es así. Lleva todo el día pendiente de esa comida, ma. Eso es natural. Ella quería estar ahí. Si hubieran organizado la comida en otro lado, hubiéramos ido. Pero en el club está mi papá y no quería otro problema entre las familias. ¿Y quién es la chica que se casa con Bruno? Eh, una modelo. ¿Una modelo? Sí, eh, dicen que es famosa. Yo la verdad de esas cosas no me entero. Se llama Eliana. Ya. Fede se quedó dormido. Le voy a ir a dar un beso. ¿Tú ya le sacaste todo el chisme a tu hermana? Qué gracioso estás hoy, ¿ah? Sí. ¿Sabías que la prometida de Bruno es también una modelo que se llama Eliana? ¿Acaso es la misma mujer? Lo siento mucho.